Y es Claudio Marano, con sabor para ti, mamita Los quiero Se apareció en mi ventana, la corté con mucho amor Las aguas vuelo en la uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al tanto malo se mató Tenía dueño, tenía dueño Vas a sufrir, vas a llorar con todas las muertes Pa' no maquina, te creí buena Ahora te marchas y me afecta con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar con todas las muertes Pa' no maquina, te creí buena Ahora te marchas y me afecta con mi pena Por favor, Claudio Marano, ahí Patroncito Que suene La paloma Ajena Oye, qué buena Oye, qué buena Se apareció en mi ventana, la toqué con mucho amor No está más bueno en la uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Pa' no maquina, te creí buena Ahora te marchas y me arrucas con mis penas Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Pa' no maquina, te creí buena Ahora te marchas y me arrucas con mis penas Nos quiero Nos quiero